Ah, por cierto, he visto por ahí No sé hasta qué punto eso será verdad, pero lo voy a comprobar Darme un segundín, que vengo aquí al TP Y os cuento Que si tú vienes a una iglesia que hay por aquí, creo que es esta Se supone que hay un vendedor nuevo Se supone Que sea verdad o no Ah, mira, pues sí Comerciante de medallas Adelante, solo vendo calidad Ah, mira Las monedas de... Ah Una caja misteriosa cuyo interior se sincroniza con el cuerpo de su poseedor Aumenta en uno las ranuras de accesorios equipables En uno más las ranuras de accesorios equipables Sombrero, casco, sombrero Esto es la que llevo Anillo de Hermes, aumenta el peso máximo que puedes llevar encima Ojo, eh Son sombreros, sombreros También te vende esta mierda Comenta ligeramente el talento de PV de un PAL Hostia O sea, puedo mejorar a los PAL más todavía Rechazo misterioso que puedes inyectarle a un PAL para que su talento salga a relucir Podrás elevar el rango de un PAL en uno En su interior, no obstante, se oye un murmullo de resentimiento Hostia, pues espérate Te voy a ir un momento a por las monedas, amigo Esto te voy a comprar uno simplemente para usarlo una vez Para ver lo que hace El anillo este, give it to me Más luego, pues quizás ahorrar para esto O para este Caja de accesorios secreta En uno más las ranuras O sea, este es para una y este es para dos ¿No? Para desbloquear las dos O sea, no serviría de nada que yo le compre otra de 100 Mira Onda, que bueno, eh Le pongo eso con esto Tengo ahora mismo Te sube 100 el peso El peso General Te lo sube 100 Estas no me deja Porque es una de estas y una de estas Ya tengo que ahorrar hasta 1000 Of Luego me gustaría comprarle de estos Para chetar a Mosilla a muerte Mira Hostias Pero ahora mismo no voy a hacer ninguna, eh No No voy a hacer ninguna porque, tío Si no me quedo sin lingotes, ¿sabes? Muy bien, Lunaris Y ahora Belanoar librero Blazamurrio Y Belanoar normal Hazte cuatro de estas Ya Lunaris Várgame Dios Vale Pues haz también La de Belanoar librero Que solo puedo hacer una Te ayudo Esta cuesta más, eh Y creo Creo Que el diseño de este Belanoar Es diferente Creo que no es el mismo diseño de Belanoar O sea, hay que hacerlo también Hay que cargárselo también Vale Y ahora Hazme la de Blazamurrio A ver Si la ofrece Puedo invocar un Blazamurrio De nivel 55 Me revienta Pero me revienta Ya te lo digo yo Muy bien, Lunaris Estupendo, eh Voy a guardar las tablas estas Tengo para invocar Cuatro Belanoar normales Que me las cargaré Ya te lo digo yo a ti Que sí Espera, por ya, dragón Me apetece Reventarlo otra vez Porque es que ahora mismo De momento No puedo hacer mucho, tío ¡Ah! ¡Ah! Mira todos los huevos Que tienen ahí Es un nido Que eso es una función nueva Por cierto Ahora puedes ver nidos De vez en cuando A ver El primero en atacar Va a ser Venga, va Mamorés Lo que pasa es que Mamorés No tiene suficiente nivel Todavía De esto ¡No! A ver si le logro atrapar Que no tengo muchas bolitas No he tenido en cuenta No he tenido en cuenta el error Me he confiado Que lo flipas, tío A ver Si lo captura ¡Hala! Pillao Cadena de Greentail Muy bien A ver Mimog Vamos Píllalo ¡Hala! Pillao Velocidad sobrenatural Muerto a caballo Mira, ya que esta está movida aquí Voy a darme una vuelta Por todas las crestas A ver si consigo cofres Y me dan puntos de tecnología Y eso No, pero dame manuales De... Con puntos ¿Qué tenemos aquí? Pero no, tío Pero... Anda, mira dónde hay una estatuilla Que no la he visto nunca ¡Hala! Para mí Otra técnica Tirocieno A ver, ¿la puede aprender alguien? Mamorés, Cris Pues venga Pero, tío Pero dame Dame manuales De esos de puntos Libro de entrenamiento No Libro de entrenamiento ¡No! Manual ancestral Pero este es de tecnología antigua Este tampoco Manual avanzado Eso es lo que quiero Un punto de tecnología Vaya mierda Mira Para ti Toma Capturá Y así vamos haciendo Cadeninchi Captúrala, hombre ¡Hala! Van cuatro de doce Mira estas ranitas Que bien colocadas están Toma Toma Y toma Hala Easy clap Seis más Toma Quédate conmigo Anda Supongo Toma Toma Ahí va Y toma Ah, no Me falta Una más Una más Una ranita más Y me puedo ir a la verga ¡Sí! Mira qué daño La he hecho Con el estornudo La he reventado ¡Hala! Doce de doce Me alegro A ver qué nos da Este hueviño Un Verdas Bueno, vamos subiendo la cadena No está mal Plano No, pero tío Pero dame Jo Luta técnica Bola fatídica Toma, mi amor Es A ti Vaya Libro de entrenamiento Y manual avanzado Eso me gusta Me pueden dejar de disparar Por favor A Zurobes me gustaría Atrapar más Hacer uno bueno Para base Tío, pero no me da No me da la mierda esa A ver Voy a ver si capturo Tenki Yo creo que no me hace falta Tengo puesto el anillo A la pillado No muere con ese anillo Ese anillo es la repolla Para capturar a los cabrones así A la pillado Se ha colado Por la pared Hola, que bien hecho Vale También A ver Eid Tierra Se ha colado Se ha colado Ah, no Está ahí No lo he pillado Que es imbécil A la pillado Y Pilot Pillao también Sirve Vamos 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 Deacon Mete el chispazo Que atrápalo Por favor A la pillado A la pillado 12 de 12 El Fidram También Uy No quería hacerle eso Vamos Píllalo Al Fidram Como se nota la mejora Del ratio de captura Del ratio de captura A la pillado 11 de 12 Píllalo Espera por bolitas De estas verdes ¿Sabes? Sirve Pues eso Como revienta eso A la pillado 12 de 12 Bueno Por lo menos Le he dado Sé que somos Del mismo tipo Pero te saco 30 niveles Amigo Ah, la ha pillado Atalorado Vaya mierda De Grifball Bueno Le he pillado De suerte Pero le he pillado Coño Petalia También me interesa Píllala Petalia A la pillada Quebradiza 12 de 12 Mira tú que bien Huelga de hambre Ese está bien Ese sí me ha gustado Espérate, hombre Que le voy a meter Venga Pilántropo ya existía ¿Ah, sí? Pues creo que no la he visto Nunca esa habilidad Pillao Grifball Sin habilidades Ni pollas Mira, otro Sí, hombre Sí Hace estiramientos Amigo Vaya Dámelo con diligencia Maestría O algo de eso Similar Torpeza Torpeza Mira, otro Ni eléctrico Ni polla Lo reviento Vamos Grifball Vamos Grifball Quédate ahí Venga, hombre No me hinche las pelotas Pero bueno Pero bueno Bien Peculiar Diligencia Bien, hombre Bien, Azurobe Ya estaba bien Hombre Mira, Alfidram Bien Hola, Alfidram No huyas No huyas Amigo Ven aquí, hombre Ven Me pueden dejar En paz Tranquilo Y sereno Esa habilidad Mola 12 de 12 Además Bien Hola, Baile Me voy a meter Un chispazo Píllalo Pillao 12 de 12 Sí, mira Este lo voy a pillar Ya que está aquí No me hace falta Realmente Pero bueno Siempre mola Pillar un Alfidram Diligencia Cuidado Mira, Grifball Durmiendo A ver si me lo dan Bueno Como para hacerte Un buen Grifball Criando Flipar Valentía Ala, y cadena hecha Maestría Huelga de hambre Ojo Ese ha salido bueno Me voy A la verga Lupe Ala, adiós Hola Tombat Mira, toma Cógete esto Y ahora vente conmigo Pillao Ala Profuego Y 12 de 12 Venga va Pelea Ahí con pelea Voy a coger a este Y creo que 12 de 12 ¿Verdad? Ala, 12 de 12 Sano como una manzana Energía máxima Más 25% Solo efectivo En pal Que se puedan montar Muy bien Trituradora de congelación Lo mismo aquí Trituras metal Y te da Petróleo La voy a desbloquear Venga va Aunque me cuesta hacerla 30 lingotes de plastiacero ¿Merecerá la pena o no? Esa es la pregunta del millón Es que me tengo que hacer otra Otra base por ahí Pero no me da la vida No No puedo hacer más bases De momento Igual una vez Convierta O sea Cree El cebo este Bueno, es que esto no te pone que suba 4 tampoco ¿Por qué? Espérate un momento Voy a volver al título Un segundín A ver si es que tengo que toquetear Lo de las opciones 5 de 5 Pero si antes he puesto 4 Y no me dejaba Es que 5 tampoco quiero hacer Pero bueno Me sirve Para lo que quiero hacer Me sirve ¿Cuánto lleváis de petróleo? Wumpo Nivel 45 Un alfa ¿Por qué? 19 de petróleo Es un nido de Wumpo ¿What? Espera, espera, espera Espera, espera Espérate, amigo A ver, Mosilla Mira la cantidad De Wumpos, tío Espérate Pero voy a poder Con todos Uno menos Van dos Oh oh Ayuda, Mosilla Mátalos 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 a todos Bueno, a este no A este quítale esa luz Pero no lo mates Pégale, pégale, Mosilla Pégale Hazle un golpe potente Hazle un golpe potente Mosilla Ahí, ahí El infierno Me sirve Espera, Wumpo Au Tienes un ratio de alcance Que flipas Vamos, píllalo No lo va a pillar He de usar la mito Espera, a ver Venga, píllalo Por favor Hala, pillado Hala, tenemos Wumpo normal ¿Por qué no coges todo esto? Mira los huevos ¿Qué coño? Darme, darme cosas Que luego nunca se sabe Van a ser todos Wumpo Pero me cuenta Para la cadena O sea que no está mal Hala Todos pillados Me puedo ir a enfrentarme Puedo ir a enfrentarme A cinco Belanoirs De los normales ¡Oh! ¡Hombre! ¡Míralo! ¡Lismún brilloso! Ven con papi ¡Hombre, no! ¡No huyas! Que a ti no te tengo, amigo ¡Ah, lo ha pillado! Me sirve A ti no te tengo, amigo Si le hago así Espera, bájate Tranquilo, Jepre Tragón, que te veo alterado A la has pillado Este sitio me ha gustado Ese, Tragón La Japal La vamos a poner Asina, por ejemplo Espérate ¡Adiós! Eficaz Eficaz, eficaz Desde luego que sí Muy bien, muy bien Pum, pum, pum Pum, pum Esperadla Que se va a montar aquí Dios mío Así Invocar Sí Se viene, eh Pelien Bueno este Es que es tonto Vamos Pelien, pelien Contra Belanoir Reventarle la madre Yo creo que no hace falta Ni que me peque yo ¿Verdad? Tampoco la veo Pelien, pelien Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Reventarla ¡Hala! ¡Qué ruido! Bueno, la están reventando ¿Eh? Van a tardar Pues eso A gusto Matarla así ¿Eh? Bueno Si se van a pegar ellos Están jodidos de salud Ah, no Lo que tienen es hambre Pero no pasa nada Hombre Son destructores Darle, darle A Belanoir Darle Herida leve Darle, darle La destrozan, tío Pero es que la destrozan, ¿eh? La destrozan así Va a morir A tomar por culo Ah, y lo que me deja Me lo da directamente Ah, bueno Me parto los cojones Y el pollo ese Gritando por ahí Te da uno de estos Cada vez, ¿eh? Te da uno Y te comes Una mierda Vamos a cargarnos Otra más ¿Por qué? Porque puedo ¡Hala! Pelien Pelien, pelien Mosilla Tú también Pelien, pelien Dale Dale, dale Ahí Es que la revientan, ¿eh? La puto Revientan A esta Pero y ese sonido Que se oye A veces Pelien, pelien Con ella Joder Dale, dale Ahí, dale Ahí Darle ahí Reventadla ¿Dónde está? Joder Se podía ir Un poco más lejos ¿Y por qué se ha subido ahí? Dale, dale Aquí tramposos Somos todos Hija de la gran Puta ¡Hala! Más cositas Para mi cuerpo Me gusta Ay, Mosilla Qué poco le queda Para subir otro level ¿Ya? Muy bien todo Muy bien ¿Y esto? Ay, puedo ¿Qué? Puedo subirle Un nivel A un pan Con un cristal de esos Coño Que yo eso no lo sabía Vale, vale De momento Guárdalos El Anuar Ah, la ha pillado Muy bien Mira, la voy a invocar ya Y os pegáis Va a tocar las pelotas Todo el rato, hombre Vamos, Mosilla Tú también Qué coño No oigo Ahí, ahí Darla Darla con todo ¿Dónde se ha ido? Se va la quinta Verga Me cago La puta ¡Hala! Vamos Pelead Pelead ¡Ah, que me disparas A mí! Con esos dos cojones Como dos melones Los dos manis Están cascados Uno de hecho Está muerto Espérate que lo retiro Corre, corre, corre Retíralo ahí Así la van a derrotar Muy fácil Mira, mira Mira cómo le va bajando La vida Mira, mira, mira Vamos, darle Darle, darle Yo es que no voy a disparar más Bueno, sí Venga, va Que si no, aburro Pelien, pelien Muerta Bien Cositas, cositas Ahí Me gusta lo que veo Ala, Mosilla Nivel 54 Y si yo le hago así Nivel 55 Ha subido al tope Tengo a Mosilla A tope otra vez Míralo Lo único que, claro Me marca el 52 Porque hasta que no suba yo No sube él tampoco Entonces, claro ¿Qué tal, Mosilla? Vente Venite Qué majo Qué majete ¿Te han cargado esto? Sí, se lo han cargado, sí A ver Anda Y subo de nivel Bela Noir Muchas gracias Mejora de parámetros Ataque Confirmar A ver Technology ¡Hostia! ¡Hostia! Claro, y ahora que puedo hacer esta armadura ¿Para qué voy a hacer esta, no? Es tontería Ya directamente me haría esta de aquí Que me gasta los mismos lingotes Y todo Venga, va Desbloqueala Y ya me he quedado sin puntos Prácticamente Mira Y la mina de carbón también Esto hay que hacerlo Hay que hacerlo Y venga Que se viene otra vez Última, lo prometo Por lo menos esta versión ¡Disparen! ¡Vamos, Mosilla! ¡Tú también! ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 eh! Fíjate Fíjate, fíjate 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 Le han quitado ya 100.000 de vida En un momento Lo único que ahora se tienen que recargar Claro Darle, 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 darle Reventarla A ver sin atacar yo Cómo se la cargan de tal ¡Adiós! Puto Anubis Me ha cubierto, eh Anubis Me ha cubierto El hijoputa Bien, bien Ahí, bien Yo creo que si me cargo a esta A la otra también Aunque tenga 20 niveles más Tío Me sobran Fíjate Tardan dos minutos En reventarla Y porque no les estoy ayudando yo Matarla, matarla Los últimos disparos Sí que se los pego Por si acaso Para que me les dé las cosas A la muerta Muy bien, chavalada Muy bien, todos Espera, que voy a ir a por madera Hombre Yo os construyo Para que comáis A la Vela Noir Con ferocidad, eh Ojo Voy a ir un segundo también A A la nieve Aquí A ver Meteorito en descenso ¿Dónde? No lo veo Allí, allí, allí Allí A tomar por culo Espérate Vamos a subir Sí, hombre Sí Seguro que sí Amigo Los dichos estos Raros Vaya Qué cosas, eh Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No, hombre No Vaya Estoy reventado Espérate que me van a matar No, tío A ver A ver si lo puedo atrapar A ver si lo puedo atrapar No, lo maté Bueno ¿Y qué le hacemos? No pasan que cosas Hala Pillao ¿Cuántos? 68 trozos Bueno Aquí hay un cofre Espérate que ya que estoy Bueno 34 Bien, 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 bien Ahí, ahí Mira, tengo para hacer las talentolentes Que las puedo dejar haciendo, ¿no? A ver Un segundo Míralas Talentolentes Cafas con las que ver los talentos ocultos de los PAL Los valores PV, ataque y defensa se muestran en una escala de 100 Pero las habilidades también, ¿no? Supongo Supongo Venga, va Ala Lunaris Ya tienes trabajo Se viene, ¿eh? Hostia, se viene Venga, va Velanoar librero Ahí viene Y es de color rosa, tío Darle, darle Darle, darle Vamos, mosilla Tú también Pelien, pelien Ala, 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 ala Bua, 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 bua No tiene buena pinta Corre, 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 corre Corre Algo de por aquí, así Tú mismo Y tú No sé yo, ¿eh? No sé yo No sé yo Si hasta la derrota Impressive Impressive Segundito Ahora mismo leo, chicos Triple X Siete Entra a la sala segura Bienvenido, hombre Aquí estarás a salvo, señor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Reventarla Vale, 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 vale Hay alguno muerto Hay alguno muerto Corre, corre, corre Rápido, 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 rápido Hay que sustituirlo rápido Por ti mismo Plazamu, por ti mismo Prostalion, por ti mismo Pelien, pelien Pelien Mosilla Vamos, beacon Wow Los revienta, ¿eh? Corre, 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 corre Corre Reventarla, reventarla Vamos Que podéis, chavales Vamos, que podéis Venga Van dos minutos y medio Y han quitado 150.000 No, no, 100.000 han quitado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo A ver Si no me destrozo a la caja Puedo meter alguno más ¿Cómo hay que andar, tío? Corre, 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 corre ¡Puedo ir para allá! ¡Sí, sí que sigue! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Mete, 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 mete Esquiva, esquiva Vamos a reventarla No la veo, no la veo Buah, que concentración, eh Pero no se la cargan, es que ni de coña se la cargan, tío Au Bof Disparad, disparad Me dispara a mi la hijaputa Corre, 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 corre Fíjate cositas No, no, no puedo derrotarla, eh Ni de coña la derroto, ni de coña Ni de coña, tío ¿Qué va? No la derroto, vamos ¡Qué va! No la derroto, vamos ¡Mierda fucking coña! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Se tenía que haber quitado ya hasta 250.000 por lo menos ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Фatac Меня! no la voy a derrotar no la voy a derrotar ni de coña vamos ella a mi si ella a mi si ni de coña la reviento yo a esta tía esta es rosa tío es rosita no te voy a vencer no te voy a vencer no sufras que va que va que va que va que va por más que quiera a esta bicha no la derroto yo no se ya ni lo que meter me derrota a mi te ha reventado nos ha vuelto a matar a todo joder impresionante hay que chetarte un montón para derrotar a esta asquerosa me esta matando esta cabrona todo lo que no he muerto a lo largo de la serie no me jodas joder que complicada es esta que sirve el anual que si joder muerto otra vez venga di que si claro eh coño mamores se fue no hemos hecho nada mamores no hemos hecho nada tío esta es lo peor que encima he gastado la tabla o sea si la quiero volver a invocar tengo que irme a alguna cueva y buscar cuatro trozos de la piedra esa madre mía mosilla han hecho las talentolentes muy bien en lunaris a nubis iba a decir y estas que se ponen aquí ah no ah se ponen como accesorio y ahora supuestamente si yo miro un pal salvaje o solamente eso lo que se ve eso esa cosita de ahí porque si no me muestran las habilidades es un poco mierda debo decir te pone la salud pero no te pone las habilidades que tienen vaya puta mierda me ha decepcionado eso eh trituradora de congelación vamos a ver es que fíjate todo enorme pero no te creas que ala espera hombre espérate ala a ver que me estás queriendo decir esta puta mierda es prácticamente igual a esa la construiré cuando me sobren los lingotes ahora mismo prefiero usar esos lingotes para hacer la armadura hombre esto lo construimos aquí en el medio por ejemplo ayuda ayuda ala construido y aquí le puedes meter comida y si tienes un bicho de hielo como este se viene aquí para enfriarlo y ahora si yo vengo aquí hago no hago así pum construir trituradora de congelación vaya hombre fíjate tú que movida a ver pues mira muy fácil destruimos esto lunaris también me gustaría hacer uno bueno un petalia muchas cosas muy bien chavales a currar a seguir currando mejorada mejorada al máximo ala ya no me tengo que preocupar por eso y ahora hacemos así y a tomar por culo has visto que rápido voy a ir para allá y voy a capturar pollitos pero solamente machos solo machos hombre chille toma dámelo con adición al trabajo y me voy rápido si con adición a los cojones me lo va a dar toma clipao vanidad adición al trabajo estupendo vámonos vamos chusquen vamos hagan cositas fiadero vale se llevan bien no? si tienes que darme uno con poco común maestría huelga de hambre y adición al trabajo así que ya sabéis a currar no hijo de puta relax no tienes que salir con adición al trabajo otro otro solo tengo que capturar perdón la parte buena vaya por dios no le he dado 11 de 12 toma toma vamos pillalo vale pillado la primera me podía haber ido al otro desierto que son de menos nivel pero bueno no me mola me mola más su ataque de beacon quédate por favor surfen bien es más beacon también tengo que pillar dos aquí hay objetitos raros mira dos manuales avanzados o venga pero pero me los podíais dar de los guapos de los que te suben un montón de puntos manual avanzado esto es lo que me interesa que me deis los manuales avanzados hombre eso manual avanzado si estos si que me interesan tengo seis puntos y por gastar uno pero en que en esto en esto o en esto de hecho dame también las cápsulas de energía si si igual hasta con este arma velanoar cuidado si ya lo surfen vamos déjate atrapar surfen amigo eso le duele a beacon bien me ha costado a la a de ninchi esto es todo el día chuscando a ver mete eso ahí venga va dame un pollito bueno ese no es bueno ese no es bueno ese no es bueno aaaah tío ah bueno impulsividad no 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 me vale recárgate píllalo por favor ala pillado estupendo me da monedas de oro monedas caninas y libro de entrenamiento de tu puta madre que os ponéis tonto ya ves tú que problema a la sui tenemos cadena y sui pa me falta uno esto que otro sui sui no quiero más de momento no un sui pa si lo capturaba pero un sui no lo bander ahí va espérate adiós venga pillado lo bander estupendo uno más vamos pillalo y a suipa también ala pillado lo bander venga va recárgate recárgate pillado a suipa cien por cien ala pillado hasta luego Lucas creo que he pillado creo hay dumus también y han yu vamos 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 meten un calambre a los dos venga píllalos dime que sí vaya este es el rebelde de la casa ala pillado y hanju también uno por ahí y otro por ahí ala pillado los dos cadenita de hanju me sirve hostia si salen aquí estos también pues es un par los pillamos ¿no? ala pillado y pillado llanura crepuscular hola ¿dónde vas? ala pillado se ha escapado el hijoputa quédate ahí Dacemu hazme el favor vaya por dios bueno que viene todo el ejército vamos atrápalo ahí atrapado 5 de 12 y a estos 3 si los pillo de golpe tú fíjate 3 no 4 1 2 3 y 4 a ver quién se va a escapar ninguno mejor estupendo joder casi la cadena de golpe estos dos yo creo que son la cadena y tendría los 12 ¿no? creo ala pillados creo que tengo la cadena hecha creo mira otros 4 cadenita me falta 1 no me lo puedo creer quédate amigo ala se quedó vamos son dictories 12 de 12 ahí estamos ahí ya te digo que si lo pillo pillado y van ¿cuántos? 6 de 12 ni tan mal ahí va no no quería usar esa bueno pillado ala cadena de dictories otro mismo venga va a por él ven aquí ven ven amigo ala pillado 7 de 12 y te dan cositas buenas es lo que me mola de este bicho oh no catastrofistas de la llama eterna ¿por dónde vienen? por allí ven decon ven ven que vienen los flipados pero ¿quién ha explotado? ala que se peta no sé cuál de mis palos han explotado ahí va si no los puedo matar que tengo esto puesto yo creo que ha explotado Vigar porque no le quite el ataque de autodestrucción ¿ves? ¿ves cómo ha sido Vigar? cátela vaya telita 把 no 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 sexto vamos la 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 a a